¡Uy! ¡Al favor! ¡Uy! ¡Salud, salud! ¡Recreción 4! ¡Wow! ¡Lenta! ¡Ahí nada más! ¡Boncarilla para la gente! ¡El Pichanaki! ¡Santito! ¡Hey! 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 ¡Para la gente bonita de Santito! ¡Tambartín de Pacón! ¡Y pronto! ¡La gente sin comodidad! ¡Abreme la puerta, señor cantinero! Quiero seguir tomando, olvidar la ciego ¡Abreme la puerta, señor cantinero! Para mí no es tarde, amadecer de quiero Y hoy en dolor, por ella estoy sufriendo Y con mi licor, menos la recuerdo Me borracho hoy, si yo quiero mañana Eso a quien le importa, eso a quien le importa Chupo con mi plata ¡Abreme la puerta, señor cantinero! Quiero seguir tomando, olvidar la ciego ¡Abreme la puerta, señor cantinero! ¡Abreme la puerta, señor cantinero! Para mí no es tarde, amanecer de quiero ¡Salud, salud! ¡Peroasy! ¡Perozán cuando se toquençando! Ábreme la puerta, señor cantinero, quiero seguir robando, olvidarla quiero Ábreme la puerta, señor cantinero, para mí no es tarde, amanecer me quiero Yo tengo un dolor, por ella estoy sufriendo, hijo de licor Menos la resuelto, me emborracho y yo quiero mañana, eso que no importa, chupo con mi plata Ábreme la puerta, señor cantinero, no seguir tomando, olvidarla quiero Ábreme la puerta, señor cantinero, para mí no es tarde, amanecer me quiero Y pronto llegamos a Cinería ¡Oye! ¡Pengárese, pegárese! ¡Oye! ¡Alegría y chavo! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Escreción patrón! ¡Uah! ¡Alegría! ¡Arriba! 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 Me viste llorar tu peor, tu cara estaba mojada, me dan a grima de amor Porque se fue y no murió, porque se fue y no murió Tengo él, no importa si puedes volver, querer perdonar que voy a olvidar. Tengo él, no importa si puedes volver, querer perdonar que voy a olvidar, querer perdonar que voy a olvidar. Tengo él, no importa si puedes volver, querer perdonar que voy a olvidar, querer perdonar que voy a olvidar. Tengo él, no importa si puedes volver, querer perdonar que voy a olvidar. Tengo él, no importa si puedes volver, querer perdonar que voy a olvidar. Tengo él, no importa si puedes volver, querer perdonar que voy a olvidar. Tengo él, no importa si puedes volver, querer perdonar que voy a olvidar. Tengo él, no importa si puedes volver, querer perdonar que voy a olvidar. Tengo él, no importa si puedes volver, querer perdonar que voy a olvidar. Tengo él, no importa si puedes volver, querer perdonar que voy a olvidar. Tengo él, no importa si puedes volver, querer perdonar que voy a olvidar. Tengo él, no importa si puedes volver, querer perdonar que voy a olvidar. Tengo él, no importa si puedes volver, querer perdonar que voy a olvidar. Tengo él, no importa si puedes volver, querer perdonar que voy a olvidar. Tengo él, no importa si puedes volver, querer perdonar que voy a olvidar. Tengo él, no importa si puedes volver, querer perdonar que voy a olvidar. Este será que no vivo, sin tus besos y sin tu amor. Este será que me ha estado, que ahora estoy enamorado. Este será que me ha pasado, que ahora estoy enamorado. En tricera ya no vivo, sin tus besos y tu amor En tricera ya no vivo, sin tus besos y tu amor La chelita se ama, se lucha, se lucha, se lucha, se conoce, tí, 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 tí Y no, Javierín Oye, Javierín, Javierín, Javierín Si el no lloró, como te sucede a ti, al mar como te quise olvidar Así es, no me pasó, que nadie más le quiere, por el amor y por otra piel Mi fiel no aprendió a llorar, a ver a qué no le ha pasado Que levanté la mano y no lloró a Dios Que levanté la mano y no sufres por amor Que levanté la mano y no lloró a Dios Que levanté la mano y no sufres por amor ¿Quién sabe aquel que tocó lo triste de una decepción? Sufrí un besita adiós Enamorado yo aquí nunca, de un amor equivocado ¿Y quién aprendió a llorar? A ver, a ti no le ha pasado Que levanté la mano y no lloró a Dios Que levanté la mano y no sufres por amor Que levanté la mano y no lloró a Dios Que levanté la mano y no sufres por amor El amor, el amor, el amor, el amor Como lo fue, todo lo sufres, como lo perdona Que levanté la mano y no lloró a Dios Que levanté la mano y no sufres por amor Que levanté la mano y no sufres por amor Que locura quererte, como te estoy queriendo Me parece mentira, pero no me arrepiento Que levanté la mano y no sufres por amor Que levanté la mano y no sufres por amor Que levanté la mano y no sufres por amor Que levanté la mano y no sufres por amor Que levanté la mano y no sufres por amor Qué locura quererte, como te estoy creyendo Parece mentira, pero no me arrepiento Tú me vuelves tan loco, me contigo en el aire Corazón querido sol, no importa qué maravé Me enamoré de ti, ¿y qué? Yo me perdí el tiempo, ¿y qué? Me arrodillé a tu amor imposible Pero amor, eres tija, yo me perdí el tiempo Digo por ti, pido que no me opine Me enamoré de ti, ¿y qué? Yo me perdí el tiempo, ¿y qué? Me arrodillé a tu amor imposible Pero amor, eres tija, yo me perdí el tiempo Digo por ti, pido que no me olvide No más y ya viene Me arrodillé a tu amor, eres tija, yo me arrodillé a tu amor Digo María, pido que no me arrodillé a tu amor Y otra vez Toma el favor Marcinías, extensión cuatro Cuarenta Cuarenta ¡Ey, ey, 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 ey! Le b ani, mi niño ¡Ai, vamos, airtiose, chamayos! ¡Ai, bonus! Un minuto si el particulo Tratando de olvidarte Y si me saludo de ser De tu lado te alejé Lloré todo el camino Con tu recuerdo en mi mente Recontrando a mi destino He llegado a romperme Yo no quiero separarme nunca más de ti Yo no quiero separarme nunca más de ti Porque sufro mucho Porque me haces falta Porque de mi vida Que ni tu amor Porque sufro mucho Porque me haces falta Porque de mi vida Mi único amor Y si no entonces Hay agua y negro No hace De toda la diferencia Es eso Y a Dios Y a la voz Guadalajirí Vamos a la luta Y la peru Vamos a la orilla de peruanos Ahí vamos Un día escogí el camino Tratando de olvidarte Y sin pensarlo de ser De tu lado te alejé Lloré todo el camino Con tu recuerdo en mi mente Encontrando a mi destino Y sin pensarlo de ser Yo no quiero separarme nunca más de ti Yo no quiero separarme nunca más de ti Porque sufro mucho Porque me haces falta Porque de mi vida Mi único amor Porque sufro mucho Porque me haces falta Porque de mi vida Y sin vida Mi único amor Encontrando a mi destino Y sin vida Encontrando a mi destino Encontrando a mi destino Yo no quiero separarme nunca más de ti, yo no quiero separarme nunca más de ti Porque sufro mucho, porque le hace falta, porque en mi vida es mi único amor Porque sufro mucho, porque le hace falta, porque en mi vida es mi único amor Yo no quiero separarme nunca más de ti, yo no quiero separarme nunca más de ti Porque sufro mucho, porque le hace falta, porque en mi vida es mi único amor Porque sufro mucho, porque le hace falta, porque en mi vida es mi único amor ¡Oh! ¡Oye! Pero mira, cómo suena, cómo suena ¡Sí! ¡No! ¡Oh! ¡Y la venta, monachilí! ¡Cuki y ventosa del Perú! ¡Para ti, mi amor! ¡Ahí no más! ¡A lo mismo aquí, ventosa de Perú! ¡Sí! ¡Oye! 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 ¡Quiero lograr! ¡Esa es mi canción! ¡Y la gente de Yauca! ¡Oye! ¡No hay mujer! ¡No hay mujer que me ayude a aceptar mi dolor! ¡No hay mujer que me ayude a olvidar este amor! ¡No hay mujer que me ayude a olvidar este amor! Yo me intentaría morir por fuera y llorar por mi Dios Mi amigo me hizo reír pero no sabe que por su reto trato de amor No sé mi vida, así vivo yo, así muero yo Esta es la historia de un amigo que nos hemos respondido en amor Por su señora, por ella, por ella ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Empresión! ¡Utro! ¡Uah, esa! No hay licor que me ayude a escuchar mi dolor No hay mujer que me ayude a olvidar mi amor Estoy llorando, estoy sufriendo ¡Ella es fuerte! ¡Vamos! ¡Llevo a la vida de un fin de mañana! ¡Vamos! ¡Llevo a la gente ese tipo! Mi amigo me hizo reír pero no sabe que por su reto trato de amor ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esta es mi vida, así vivo yo, así muero yo Y muero yo Con la vida yo estoy paquillando El tiempo suena y llora por Dios Mis amigos vengan sonreírme No contaré que estoy destrozado de amor Desde mi vida Así vivo yo Y muero yo ¡Hey! 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 Música 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 Música